Hola mi nombre es Danny Sanjurini, para el canal de Youtube, Vida y Salud, en esta ocasión les traigo. ¿Sabes cuáles son los 10 alimentos que nunca más debes volver a comer? Mira esta lista de alimentos que han sido despojados de sus nutrientes naturales y que pueden dañar tu salud. Entre la abundante variedad de alimentos a los que tenemos acceso a diario, hay algunos que deben ser evitados en su totalidad. Estos alimentos no solo han sido despojados de sus nutrientes naturales, sino que también representan un riesgo para la salud. Si te preocupas por tu salud y la de tu familia, nunca más debes volver a ingerir los 10 alimentos que mencionamos a continuación. Arroz blanco. Debido al proceso al cual es sometido para ser distribuido y mercadeado, el arroz blanco ha sido despojado de las vitaminas y minerales esenciales para la nutrición. Por tal razón, el cuerpo lo procesa lentamente, lo que provoca un incremento en el nivel de azúcar en la sangre. Pan blanco y las harinas refinadas. Al igual que el arroz blanco, las harinas refinadas incluyendo el pan blanco, han perdido los nutrientes importantes al ser procesados, lo cual causa trastornos a nuestra salud. El proceso químico al cual estos alimentos han sido sometidos para ser blanqueados, es sumamente tóxico, y científicamente ha sido relacionado con problemas de la tiroides y daños a otros órganos del cuerpo. Palomitas de maíz para microondas. Aparte de ser producidas con maíz homogenéticamente modificado, también contienen un producto químico conocido como diacetilo, el cual se utiliza para acentuar el sabor, y que causa trastornos respiratorios graves. El gran contenido de sal refinada, representa un gran riesgo a la salud de personas que padecen depresión arterial alta. Alimentos congelados. La mayoría de los alimentos congelados están repletos de preservativos, sal refinada, aceites hidrogenados y otros ingredientes artificiales, los cuales causan serios trastornos a la salud. El intenso proceso al cual estos alimentos son sometidos durante su preparación, los hace perder su contenido nutricional casi en su totalidad. Productos derivados de carne. El tocino, las salchichas, jamones y otras carnes son preservadas con nitrato de sodio, el cual ha sido relacionado con padecimientos del corazón y cáncer. Mantequilla o margarina. Contrario a lo que hemos creído por muchos años, la margarina no es más saludable que la mantequilla. Ambas contienen grasas saturadas, y estas a su vez han sido relacionadas con trastornos cardíacos y cáncer. Barras energéticas o de proteínas. La gran mayoría de estas barras están confeccionadas con grandes cantidades de azúcar refinada, derivados de soya genéticamente modificada y grasas hidrogenadas, ingredientes que han sido asociados con enfermedades crónicas. Las apariencias engañan, no todo lo que se mercadea como saludable, verdaderamente lo es. Productos a base de soya. La leche de soya y los sustitutos de carne a base de esta, son un engaño nutricional. Esto se debe a que la soya no orgánica contiene un sinnúmero de ingredientes o gún, los cuales han sido procesados utilizando un producto altamente tóxico conocido como hexanol, el cual ha sido relacionado con defectos de nacimiento, problemas del sistema reproductivo y cáncer. Nada de dieta. La gran mayoría de los productos de dieta contienen endulzantes artificiales como la sucralosa contenida en esplenda o el aspartame en el cual. Ambos endulzantes han sido relacionados con problemas gastrointestinales, trastornos al sistema endocrino y daños neurológicos. Nada que no sea natural u orgánico. Un producto natural es aquel producido por la naturaleza. Un producto orgánico es aquel cultivado sin utilizar químicos sintéticos cumpliendo con estrictos requisitos de las agencias certificadoras. Para más videos de vida y salud, suscríbete a nuestro canal, siempre será gratis.